Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La primera comunidad cristiana nos enseña a ser más misioneros y a dar testimonio por todo el mundo. El ejemplo de estos hermanos en la fe nos interpela para no dormirnos, sino imitar la constancia de Esteban, la predicación de Felipe, la conversión de Saulo y la perseverancia de los apóstoles y discípulos del Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu desde el Padre envió, Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos y nos llama a la vida nueva, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, ya estamos en esta tercera semana del tiempo de Pascua, el tiempo de Resurrección. Nos reconocemos, pecadores, y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Oración. Protege a tu familia, Señor, y a cuantos recibieron la gracia de la fe, concédeles tener parte en la resurrección de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía la iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor que admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y cantan tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya gloria a ti, Señor. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, aquí en este día nosotros reflexionamos desde el capítulo 6, estamos en la continuación del 35 al 40, San Juan. Se nos presenta principalmente, ¿verdad? El pan de vida. Es el pan de vida, es decir, el alimento, el que nos da la fuerza para que nosotros podamos resucitar. Muy sencillo el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar. Así de sencillo, apliquen a la vida espiritual. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Si vos no te alimentás del cuerpo de Cristo, si no nos alimentamos de Dios, de los principios y los valores, ñaman nota, ¿vale? Es decir, ¿cómo nosotros podemos dar aquello que nosotros no tenemos? Yo voy a decir, 10 millones, diga tú, ya me debo en la escuela, ¿entendiste? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar principios, valores de Dios si nosotros no nos interesamos? Después de haber escuchado un querigma, de hacer un camino de catequesis. Categeo quiere decir justamente formación, resonancia. Entonces, la vida cristiana, hoy el Señor nos está invitando a alimentarnos, a fortalecernos en nuestra fe. ¿Pero cómo vamos a fortalecernos, queridos, en nuestra fe? Solamente cuando conocemos, solamente cuando estudiamos. Yo digo, yo quiero estudiar y quiero ser ingeniero. Muy bien, listo, muchas felicidades a los que te diré y a la ingeniería. Nunca han dejado ir a la escuela, nunca han dejado ir a la clase, nunca he dejado ir a ser ingeniero. No, apliquen a la vida cristiana. Yo quiero ser cristiano. Nunca han dejado ir a tu pa'obe, nunca han dejado ir a formar, nunca han dejado ir a la ley, nunca han dejado ir a la iglesia, ni televisión de Moines en tu agua, aunque sea, aprende mi agua, algo. Vengan de la iglesia, y bueno, entonces, queridos hermanos, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo nosotros podemos hacer este camino de cambio? ¿Cómo nosotros podemos ofrecer un camino de valores, de principios, de honestidad, de solidaridad, de generosidad, de cariño, de entrega, de servicialidad? En fin, hagan la lista que ustedes quieran, queridos hermanos, pero esto siempre va a depender de nosotros, en la medida en que nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos. Tenemos que saber que esto Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso se llama, ¿saben cómo, queridos hermanos, en la vida cristiana, que es la segunda ruedita, yo siempre digo, de la vida cristiana, ¿saben cómo se llama? Catequesis, categeo. Upeaise, ñañeforma, upeaise, yaicuamina, peñandellara, ñanemboesea, a través de su palabra, a través de la Biblia. Ñajenduja, yaicuá, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de nuestra vida cristiana? Entonces, ustedes me han visto y, sin embargo, no creen. ¿Cómo que vamos a creer y cómo que vamos a adherirnos al Señor si nosotros no comenzamos a informarnos? Yo solamente puedo creer en alguien, solamente cuando estoy con esa persona, cuando le voy conociendo. A eso todos nosotros, es muy interesante la vida cristiana, está bien y maravillosamente, ¿verdad? Orquestada, organizada. Porque justamente, entonces, en la medida en que nosotros conocemos, aprendemos, sabemos, podemos desmenuzar lo que el Señor nos va ofreciendo, claro que después, entonces, vamos a tener la capacidad necesaria y suficiente para poder transmitir también. El asunto es que ustedes, ¿verdad? Entonces, no creen, ¿por qué? Y porque no me conocen. No le conocemos al Señor. No nos formamos. No nos educamos. Tenemos que dar pasos importantes. Yo no vine, dice, yo no he bajado para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Yo no vine para hacer mi voluntad, nos dice el Señor. Y entonces, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios Padre. ¿Qué es lo que Jesús, entonces, nos va enseñando? ¿Y qué es lo que nos dice? Y yo ya les resumo, simplemente. Porque Jesús viene y predica el reino de Dios. Es decir, que Dios reine, que venga a nuestra vida. ¿Y qué quiere decir, entonces? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Y qué es lo que quiere que nosotros aprendamos? Aprendamos primero, conociendo a Dios, a traer, una vez que aprendamos eso, a traer el reino de Dios en medio de nosotros. El reino de Dios en medio de nosotros quiere decir hacer felices, a vivir bien, a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y aquí, entonces, termina, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el que me siga, el que entienda, el que sabe, el que se alimenta con su cuerpo y con su sangre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor? Yo lo resucitaré en el último día. Va y dice la resurrección. Estamos en tiempo de resurrección, tiempo de Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y eso quiere decir, resurrección quiere decir que nosotros pasamos de una situación pecaminosa, de una situación negativa, a una situación positiva, a una situación linda, a una situación que... Queridos hermanos, esta expresión aquí de San Juan es la que a nosotros nos ayuda para que podamos hacer un camino de santidad. Por eso nos está diciendo, yo lo resucitaré en el último día. Esta concluye, ¿verdad?, con esto, y subraya, esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad de mi Padre. Queridos amigos, si esta es la voluntad de mi Padre, quiere decir que nosotros tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que saber lo que el Señor nos está pidiendo. El que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Queridos amigos, así entonces vamos a pedir al Señor esta gracia hoy, con esta Eucaristía, que el Señor nos resucite verdaderamente. que quiere decir que nos regale esa nueva vida para poder transformar. Pero sin olvidarnos que eso sucede en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor. Comer su cuerpo, tomar su sangre. Cuerpo y sangre de Cristo, que nos fortalece como alimento, nos da lo necesario para seguir luchando. Y entonces vamos a hacer resucitar nuestra nación, nuestra iglesia y nuestra propia vida. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que comparta la gracia de la fe y todos tengamos parte en la resurrección del Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se dediquen a la promoción del bien común y en la creación de fuentes de trabajo, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias alejadas de Dios, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en el desánimo o en la desconfianza, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Señor Dios, por estos misterios pascuales concedenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de la obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración queridos hermanos queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado decimos la oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vies y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la danos paz danos la paz queridos hermanos queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén ven saciaste ven al altar Dios es comida que se nos da ven saciaste ven ven al altar Dios es comida que se nos da oración final Señor y Dios nuestro escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre queridos hermanos encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día señora virgen del rosario que intercedes por nosotros sin cesar señora reina de los cielos y enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar de los cielos de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.